Huelva es la provincia andaluza con mayor índice de accidentes laborales, en cifras absolutas más de 4.500 en la primera mitad de 2017. Pero en cualquier lugar y sobre todo en el sector servicios, la construcción y el campo, los accidentes en el trabajo son algo casi cotidiano. Una realidad que sale a la luz de manera puntual el día en que algún trabajador pierde la vida, pero sobre la que no existe una clara conciencia social que nos empuje a todos a luchar contra un problema que acarrea graves consecuencias humanas y económicas y que no deja de crecer cada año. Manuel Fontán es electricista, el mismo trabajo que su padre y que su tío, que sufrió hace años un grave accidente. Se subieron a reponer un punto que estaba apagado y se cayó de la escalera. No se sabe si la escalera se movió un poco, se le fue el cuerpo para atrás y se quedó inválido de cintura para abajo. Antiguamente no había los medios que había hoy en día y no llevaban net. De hace unos años para casi se ha mejorado bastante esto. Más medios como los EPI, los equipos de protección individual, aunque los riesgos de trabajar en altura y en una vía pública siguen estando ahí. Yo creo que hay mucha gente que no está preparada lo suficiente, ni le dan los cursos que tienen que darle. Nosotros, gracias a Dios, sí. Nosotros, la empresa en ese aspecto, no tenemos ningún problema nunca. Pero otras empresas por ahí se ven trabajar, que da pena. Escaleras partidas, pantalones partidos, sin guantes, sin caretas, sin... Pero eso ya son los empresarios. El trabajador tiene que comer, como se suele decir, aunque corre riesgo. Si lo contratan dos meses no se va a poner, dame los EPI, dame esto, dame... ¿Por qué no? Es penoso, pero así. Según datos de la Administración andaluza, en nuestra comunidad el número de accidentes con baja en jornada de trabajo se ha incrementado un 9% en el primer semestre de 2017, con respecto a unas cifras, las del mismo periodo del año anterior, que ya eran muy abultadas. Los sindicatos denuncian que la precariedad causada por la reforma laboral de 2012 es la causa directa de muchos accidentes laborales. Eso hace que hoy trabajar, además de hacerse en condiciones más precarias desde el punto de vista salarial y de hacerse con menos derechos democráticos, que la reforma laboral también se ha traducido en eso, se hace con mayor riesgo. Y esto está costando muchas más vidas que hace unos años. Es llamativo que la mitad de los trabajadores que han muerto en los últimos años en accidentes laborales en Andalucía no llevaban ni siquiera un año trabajando en esa empresa. Una cuarta parte no llevaba un mes. Y en torno a una decena, en su primer día murieron en el trabajo. Diego Tirado es maquinista en una contrata para gas natural. Lleva 12 años, desde los 18, trabajando en la construcción. Y en ese tiempo ha visto de todo. Desde empresas que incumplen las normas más básicas hasta compañeros sin una mínima formación. Peligroso es todo. Por ejemplo, aquí estamos al peligro de los coches que pasen, que le den a una base y te lleven por delante. El peligro es en todos los trabajos y a todas horas. Los últimos lunes del mes hacemos reuniones de seguridad para ver cómo van. Por ejemplo, nos hacen fotos, esto está mal y demás. Y vamos corriendo todo lo que tenemos mal. Primeramente, mirar por uno mismo y por el compañero. Siempre por el compañero también para que sepa dónde están los obstáculos y demás. Y mirar entre nosotros, para nosotros. A diario. Y tiene que ir recordándoselo cuando entran compañeros nuevos que tampoco están acostumbrados, están acostumbrados más a sapuces y demás. Pues también hay que ir recordándoselo todo lo de todo el tiempo y poniéndoselo. Y cuando hay ese calor que hace el casco hay que ver. Hay que ir recordándose lo que los ponga. El repunte de la actividad en la construcción provoca un aumento de siniestros. Uno de los casos más graves en lo que va de año es el de esta obra en el centro de Sevilla, donde se produjo un accidente mortal por caída y pocas semanas después otro con un trabajador herido grave. Pero la alarma se ha encendido también en otros sectores, como el agrícola, donde se suceden los accidentes graves, muchos al manejar vehículos o maquinaria pesada. Desde el año 2012, que hubo la reforma laboral, nos encontramos como hay cierto aumento de la accidentalidad, sobre todo relacionada con lo que denominamos nosotros las patologías no traumáticas. Las patologías no traumáticas son aquellos accidentes laborales no directamente relacionados con la falta o no falta de medidas de seguridad, sino con la propia realidad o situación de salud de los trabajadores. Situaciones que reflejan una nueva realidad laboral, problemas que antes estaban muy centrados en determinados sectores y que hoy se están generalizando. Por ejemplo, han incrementado muchísimo los infartos de miocardio, los derrames cerebrales, que en muchos casos no se traducen en estadísticas oficiales de siniestralidad laboral. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que precariedad se traduce también, aparte de perder salario, se traduce en trabajar enfermo, en trabajar jugándote la vida porque no quieres reclamar un equipo de protección, no vaya a ser que tu jefe te señale como incómodo y acabas en la calle, se traduce en trabajar con miedo. En todas las actividades económicas pueden producir problemas de salud cuando no hay un ambiente, no hay un control de los riesgos en materia de seguridad, tampoco en el aspecto psicosocial. Un oficinista con el tiempo, nada más que tenga una edad, se une a un trabajo estresante, un trabajo no organizado, con falta de medios, para el que no está muy formado, puede desembocar en un problema tan grave como alguien que se cae en una obra. El tema de la seguridad en las empresas, entre comillas, está un poco olvidado. Son cosas que la dejan un poco de segunda, porque no se implican en la seguridad y en la salud del trabajador. El empresario mira más por el tema económico, el beneficio, y le es más rentable no tomar una medida de seguridad que es la murta que le puedan imponer. La reducción de la plantilla de inspectores y subinspectores de trabajo encargados de vigilar y sancionar cuando no se cumplen las normas, es otro problema añadido. La administración, si hablamos de la inspección de trabajo, somos el país, si no, creo que el último, estamos a la cola en cuanto a efectivos en materia de inspección de trabajo. Lógicamente, la aspiración nuestra es que siempre haya más, es verdad que en los últimos años y como consecuencia de la reducción, ha habido una evidente reducción en materia de inspectores, pero no debemos de basarnos toda la preocupación o la solución en materia de prevención de riesgos laborales, no nos debemos de basar en ese aspecto sancionador, sino que hay que ir a esos otros aspectos de concienciación. El empresario quiere que su empresa tenga beneficios y los profesionales de la prevención y el servicio de prevención tiene que estar integrado con el sistema productivo para hacer que la empresa produzca más, pero no a costa de que la persona se perjudique. Al fin y al cabo, la empresa tiene también que cumplir con autoridad social, somos personas y lo importante es la persona, no nos podemos volver locos, es decir, la economía no puede estar por encima de las personas. Una tarea pendiente, concienciar a todas las partes y a la sociedad en su conjunto de la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo. Nosotros trabajamos o buscamos trabajo la mayor parte de la población y por lo tanto reclamar que el mundo del trabajo esté en el centro de la agenda política es clave para que nos vaya mejor a todos y a todas y en ese sentido la salud laboral también debe estar en el centro de la agenda política y tener recursos públicos para combatirlo y recursos privados. Los empresarios deben poner de su parte para que cuando hacen negocio sea no a costa de la vida de sus trabajadores y trabajadoras. Gracias. 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 Gracias.